El conjunto femenino del Calamocha retomó la actividad el pasado fin de semana después del descanso de Semana Santa como el resto de equipos del club. En esta ocasión viajaron hasta el campo de la Ariza, un equipo que a solo dos puntos de distancia en esa jornada era rival directo para las calamochinas. La plantilla rojilla salió al terreno de juego muy confiada y segura de poder vencer al oponente que además no contaba con su jugadora estrella, lo que también beneficiaba a las visitantes. El partido fue buena muestra de un buen juego y contundencia según apuntaba Fernando López, entrenador del Calamocha, que también añadió que las jugadoras intentaron tocar el esférico todo lo que pudieron. El marcador vio cambiar los dígitos en el minuto ocho con el primer tanto de la cueva al que le siguió un segundo 21 minutos más tarde. Las rojillas luchaban los balones y no paraban de tirar desmarques para buscar el hueco en el que materializar las jugadas, como la del minuto 33 poniendo el 0-3 en el luminoso. A cinco minutos del descanso el Ariza despertó y anotó el primer tanto, que recibió como respuesta el cuarto de las rojillas. El regreso de vestuarios no fue muy distinto a la primera parte aunque el Ariza en el minuto 56 volvió a marcar. En el otro lado de la moneda, el Calamocha apuró el tiempo mandando dos cueros más bajo los palos del equipo local y concluyendo con un 2-6 el encuentro. Tras jugar la vigésimo tercera jornada del Grupo 1 Aragonés de segunda femenina, los resultados son los siguientes. A Teca 2, Unión, La J, Badorrey 4, Cuarte 9, Racín Zaragoza 1, Prados del Rey Barragán 1, Calatorao 1, Epila 1, Casetas 5, Ariza 2, Calamocha 6, Zaragoza, Club de Fútbol Femenino 3, Atlético Teruel 0. Esta semana le tocaba descansar el Estadio Casablanca. Con el desarrollo de la vigésimo tercera jornada de la Liga de Segunda Femenina Aragonesa, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino abre el grupo con 57 puntos, los mismos que el Estadio en Casablanca y en tercera posición está el Casetas con 48. En cuarto lugar, el Calamocha tiene 45 puntos, seguido por el Ariza con 40 y el Cuarte y Atlético Teruel con 36. La octava posición es del Racín Zaragoza con 28 puntos, a quien le sigue el Calatorao con 7 menos. Los cuatro últimos de la tabla son la J, Badorrey y Prados del Rey Barragán empatados a 14 puntos y Epila y Ateca con 4 puntos cada uno. El equipo femenino del Calamocha todavía tiene tres jornadas ligueras por delante. El próximo partido será en Jumaya contra el Epila. El rival del 24 de abril a las 5 de la tarde está en penúltimo lugar de la tabla distanciado por 41 puntos del conjunto rojillo. Se espera que al partido acudan los residentes de la Residencia Municipal de Calamocha.